Venimos en el metro, vamos a ir a ver el Reds Venimos en el metro, ahora les cuento Ya llegamos aquí a los metros de los drones A ver si no hay un chingo de gente para entrar a un concierto Pues ya entramos, la gente es un pedo, nunca había venido aquí Pero ya estamos dentro ¿Cuáles esperas cantar? Todas, yo me sé todas ¿Cuál quieres cantar más? La de Sin Mirar Las Señales Oh, la de Diles La de Diles Es un puto desmadre Gracias Pues ya estamos a punto de entrar Es un desmadre, hay muchísima gente A ver a qué hora se empieza Creo que ya acaba de entrar el Reds Vamos a verlo Ya estamos adentro Ya tenemos una vista pues Yo digo que está bien Como lo que pasó ¿Se apagó? Es hasta arriba El chiste es cantar ¿No crees que me va a hacer? Bueno, dile a que cuál va a cantar Dile, dile, dile Vamos a cantar Dile, dale Estamos hasta arriba Pero de modo Es lo que toca Es lo que hay El chiste es estar El chiste es estar Está hasta el culo Yo creo que todavía falta gente para entrar No, no, todavía faltan los de la pista Te digo que es all down Todo esto Ya que salga Está hasta arriba No se ve Son 8 B.9 Pero es que me fue a ranx El Caminista Aquí el Lowe Es cierto La de estas no alcanzaba para Máscara ¡No alcanzaba para otro situation! No salen tres, me voy. ¡Me viene, me viene! ¡Ah! No sé qué es lo que pasa ahí, pero... Ya van como 6 cabrones que sacan. 6, 7 que sacan, pero... No sé si tengan acá palco con el rell o qué pedo, pero los están sacando. Oye, ya los están sacando. Es que imagínate pagar 1,400 euros para que se saquen a la chingada. ¡Cámara! Ya salió el verga. ¡Cámara! ¡Cámara! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a hacer... ¡Étrico! ¡Está hasta el culo! ¡Ajuevo! ¡Ajuevo! ¿Ese güey quién es? ¿Ese güey quién es? ¡Ajuevo! ¡Ya! ¡Siguiente! 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 ¡Ya quizás hay que ser bueno! ¡Bien! ¿Está listo? ¿Sabes qué es lo más bonito de esto? Si tú estás amigado. ¡Qué romántica! ¡Cuinta comenta! ¡No le damos! 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 ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Oh, oh, oh! ¡Uni! ¡Uni! ¡Uno! ¡Uno! ¡No le damos! ¡Muchísimas gracias! Ese no es Ese no es No mames, que momento Ahora vamos a crucificar el campeón Como una playera o algo así, ¿no? Pues playera que me haga la espalda también Para que por su parte no te diga Estás conmigo, André Ese güey tampoco es Pero no le entiendo Sigue sacando la fiesta ¿Entienden por qué? Ahí va otro Está sacando a la gente ¿Pero por qué lo estarán sacando? Quién sabe güey No sé si se desmayaron o qué pedo Ahora está diciendo que no está mal, ¿no? Ahora está diciendo que sí Ya no quiero chingaderas Hasta acá no llegan Vengo con los pobres Se anda desmayando toda la gente Vengo con los pobres ¡Aleluya, güey! ¡Aleluya, güey! ¡Ti cálculos! ¡Aleluya, güey! ¡Suscríbete! 懶,懶,懶,懶 懶 懶 懶 No me vengas Muchísimas backpack ¿Pieón Alemán? ¡Y Ada Alemán! ¡Están Alemán! ¡Están Alemán! ¡Esana Alemán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, pero esto es muy random. ¡Suscríbete! 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 Me fue sincera, me dijo que nada la sentía Así me acabó, su bebé, ni nada me sentía Tú sabes cuando lo quieres, tú sabes cuando lo quieres Que es el bebé que manda tu voz El bebé no me pasa para cantar Si quieres decir, yo ¡Ven a ti! Pues ya estamos lejos de donde fue el concierto Ya vamos con nuestra casita, estamos esperando un Uber Estuvo muy chido, la neta Al principio estuvo medio aburrido Salieron dos güeyes que quién sabe quién eran Pero el segundo ya puse el ambiente Y al principio como que no se le escuchaba el Renz bien la voz o las canciones Estaba medio distorsionado, ¿no? Pero ya después como que agarramos el ritmo Agarramos el toque y ya Disfrutamos más chido La neta estuvo chido Cantó como 30 canciones, ¿no güey? ¿Ves que digo que había cantado como 25 ya? Después cantó como otras 5 Estuvo el alemán La neta estuvo bastante chido No sé cómo voy a hacer este vlog Pero ni cuánto dure Pero pues lo voy a subir Ni modo Pues ahora sí ya llegué a mi casa Y ya había acabado el vlog Se me olvidó mostrarles algo que compré Que no es lo mejor Pero está bastante chido Son dos posters de Railsby Es este Y este es de mi amigo Ahorita se los muestro Déjenme cambiar la toma Para que los vean La neta se ven bastante chidos Nos costaron Dos por 30 pesos Estuvo bastante bien Así que pues espero Les haya entretenido un poco este video La verdad es que es uno de mis artistas favoritos Entonces pues vale la pena Y estuvo muy chido La neta creo que se rifó con el show que dio Se rifó con el show que dio Cantó muchísimas canciones que tiene Yo creo que es de los artistas que Más le ha echado ganas a su show Porque hay unos que cantan Unas ciertas canciones Y ya se van Pero Pero este güey la neta sí cantó muchísimas Entonces estuvo bastante bien Valió la pena lo que gasté Y pues me gustó Me gustó el show Estuvo chido Pues nada Hasta aquí dejaré este vlog No sé cuánto dure No sé si les guste Pero pues hasta aquí lo voy a dejar Yo no quiero subir Porque Quiero guardar este momento De cuando Pude ver al real